¡Hija! ¿Cómo está el niño de la Casa de las Artes? ¿Se recuerda que le dije que íbamos a comenzar a ver los bailes del norte? Bueno, vamos a lo nuestro. Estamos en la zona norte de Chile. En el norte hay desierto. En el norte es muy caluroso. Y para eso, me voy a quedar con este gorro. Miren, el baile que vamos a enseñar hoy día y que después lo vamos a ver la semana siguiente, se llama trote. Ustedes, voy a mostrar acá, mírenme los pies como tienen que ir, así. Y miren para acá, por favor. Se toman de la mano de la mamá, o el papá, o el hermano que está en la casa, así. Y hacen paseo, ven con los pies. Y miren para acá, cuando yo diga bicicleta, hacen, no vayan a buscar una bicicleta. Hacen esto, manitos tomaditas así y para allá, para acá. Y después para acá, para allá, sígame. Y después para acá. Los papás en la casa pueden acompañar, los que no bailan, acompañan. Y los niños bailan. Entonces, recordamos, primer paso, el trote. Paseo de la mano. Para allá, para acá. Y después bicicleta. Hasta ahí, voy a quedar, voy a tocar ahora. Uy, qué cansador esto. Ya, vamos. Partimos. Primero, trotando. Con los pies, acuérdense. Paseo. Llegando está el carnaval, quebradero y chollita. Llegando está el carnaval, ahora bicicleta. Hija, para adelante, para atrás. Hija. Dijémoslo hasta ahí. Los voy a dejar en suspenso porque vienen más pasos del trote. Y seguimos en el próximo capítulo. Niños, los quiero mucho y me voy con esta música. Y acuérdense, los que están en la casa y como estamos en cuarentena, acompañen con los instrumentos. Y hasta el próximo capítulo. Curso de Iniciación Musical Chabligno. Oye, cuéntenme si les gustan las clases. Nunca hacen nada a ustedes. Vamos a ver. Chau. Chau.